Bueno, bienvenidos, estamos hoy con otro amigo, hoy un amigo de la casa, Stuka, acá con nosotros en Hit Me. Stuka, nunca vamos a ser tu nombre verdadero. Sí, yo lo puedo decir, mi nombre es Gustavo. Gustavo, mira, porque viste, en el documento... Soy Gustavo Mauro. Gustavo Mauro. Un nombre raro. Es una combinación rara. No es muy común, pero mi viejo se llamaba Mauro, entonces me pusieron Mauro. Ah, yo también. Cargó con eso en una generación que tenía... Siempre cargamos los... ¿Pero sos hijo primigénito? Yo soy primogénito. Yo soy primogénito, sí, primogénito. Yo también, por eso que a los primeros hijos siempre nos ponían los nombres de nuestros padres. Sí, sí, sí. Y a mí de mi abuelo. Ah, abuelo ya. Imagínate, así. Así ya venía ancestral. Yo tengo tres nombres, viste, cuando tengo que poner, por eso elegí una letra también. Pero me inspiré en ustedes, ¿sabías? Porque ustedes fueron cuando nosotros estábamos armando soda, los que venían por otro lado, también por ahí por zona norte, ¿no? Estábamos todos, éramos de zona norte. Éramos de zona norte, teníamos esta información, ustedes estaban haciendo punk, y ustedes habían adoptado, como en Inglaterra, todos seudónimos, ¿no? Y dijimos, tenemos que hacer esto, dijimos nosotros en un momento. Sí, y el mío, ¿sabés cómo sale mi nombre? Yo tenía un tío que viajaba, que era marino mercante, ¿no? Y yo no sé por qué de chico me había fanatizado, porque mis primos, que eran un poco más grandes, hacían aeromodelismo, ¿viste? ¿Sacarás que era un laburo? Te venían los aviones, no como ahora que te vienen todos armados, o sea, los avioncitos, ahora te había que armarlos todos con pegamento. Sí, sí, era un hobby. Era un hobby, bueno, exactamente, era un hobby. Y más que tenía la posibilidad de que mi tío viajaba mucho y me los traía. Entonces me había armado un estuca así gigante y lo tenía colgado en el medio de la habitación, ¿viste? Entonces un día, cuando empezó la avenida, uno que no sabía, dijo, la casa del estuca, dijo, ¿viste? Y ahí cayó la epifanía. Y después, cuando llegó el momento que había que elegir un nombre, dijo, me gustó la casa del estuca. Mira vos, sí, mira, qué loco, sí. Bueno, ¿cómo empezaste, cómo terminaste siendo músico? ¿Qué fue lo que te llevó a meterte en el punk? Lo primero que me pasó como músico fue que era muy insoportable yo en la casa, en mi casa. Y mi abuela no sabía cómo sacarme de encima, ¿viste? Cuando era chico. Y no tuvo la mejor idea, que fue la mejor idea que puede haber tenido, porque la verdad es que ser músico es ser feliz a nuestra altura. Y me llegó a la profesora de guitarra de la vuelta para sacarme de encima, ¿viste? Entonces decía... Por lo menos, no lo veo por dos horas. Por lo menos una hora, un par de horas, no lo veo. Tomá, andá con la guitarra a estudiar. Está de cual, está de cual. Y empecé ahí a los ocho, nueve años. Y se viste que las profesoras de barrio en esa época eran profesoras de folclore, en la mitad de los setenta, ¿viste? Tango yo, yo estoy seguro que tocaba tango, ¿sí? Esta era más en la onda folclórica. Y salía de ahí aprendiendo la samba de Mi Esperanza, la samba de Grillo, ¿viste? Bueno, hasta que al poco tiempo, por amigos más grandes del club, un día estoy en el club, yo era de Villa del Parque, Villa de Boto, me movía todo mucho por esa zona de Buenos Aires, iba al club Parque, y en el club Parque estaban los más grandes, y un día lo escucho a uno cantar El sacerdote que brindó la misa para la moral. No sé, dio cuenta que tenía grasa en el delantal. Le digo, ¿qué es eso que estás cantando que me gusta? Me dice, Papos Blues. Entonces le digo a mi vieja, ma, ¿me compras un disco de Papos Blues? Yo también tendría catorce años, y me trajo Papos Blues 2. Y ahí entré en el rock. Gracias a Papos, la verdad que fue una buena entrada, fue una buena entrada. Bueno, y a partir de ahí, empecé a escuchar todo el rock del mundo, ¿no? El rock que llegaba a Argentina de afuera, que en ese momento era el rock más progresivo. ¿Y cómo te llegó la información del punk? Porque en esa época estaban prohibidos esos discos. No, no, esto es previo al punk, estoy hablando entre el año 72, imagínate que ese disco de Papos estaba recién salido, y creo que es el año 72. Yo era un pibito de trece, catorce años. Sí, 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 a mí me pasaba lo mismo con Papos. Cuando yo ya sabía tocar un poco la viola, eso. Yo sabía tocar la guitarra, como te digo, desde los nueve años, y cuando agarré ese disco me lo saqué todo de oreja, ¿viste? El rock and roll lo aprendí de oreja, en realidad. No es que fui a estudiar música para... Sabía un poco tocar la guitarra porque tenía los dedos despabilados por el tema de haber ido a estudiar folclore o la maestra de guitarra del barrio. Me agarré el disco de Papos Lujo y me lo empecé a tocar todo el punkabum. Todo el día. Me agarré el día enloquecido. Esa fue como la entrada a la música, ¿no? Y después el punk ya viene finales de los 70, entre el 78 y 79, con un amigo que se va a... El padre lo lleva a Londres, a pasear a Londres. Un amigo de esos amigotes, ¿viste? Que tenés en el barrio, que estás todo el día con la música, que ya tocábamos. Hacíamos una onda más... La previa al punk en mi caso fue... Me gustaba mucho Zappa, por ejemplo. Zappa era un grosso, ¿viste? Me gustaba King Crimson. No me gustaba IES ni Génesis, por ejemplo, ¿viste? Me parecían horribles IES y Génesis. El artista plástico hizo esa tapa y, bueno, va a Londres con el viejo y se viene con el primer disco de los Clash, el primer disco de los Pistols y se... Ah, y lo más importante que trajo, que a mí me sorprendió cuando escuché todo eso, que uno sabía que existía, todas las colecciones de discos de David Bowie, que en Argentina no había llegado Bowie en esa época. No, no, no sé. No sé por qué, ¿entendés? Porque había un sensor y había música que no entraba. Exactamente, lo agarró uno de esos sensores que había en esa época. Por ahí, por una cuestión de... Por ahí que, no sé, andás a ver que habrán visto. Andás a ver que habrá pasado, porque, viste, había discos ya desde principios de los 70, o finales de los 60, desde principios de los 70 de Bowie, que son magistrales, pero que en Argentina nadie tenía información acerca de eso. Yo viajaba en Italia, en el 75, mis hijos viajaban a Italia. Yo tenía la oportunidad de ir y ver lo que pasaba con esos fenómenos del glam rock, y todo eso, in situ. In situ, esa buenísima. Se lo ven que era en un pueblito, yo no me podía mover mucho, pero mis primos y todo, se tenían el pelo enaranjado, se lo cortaban en estilo del Bowie, y después volví a Argentina y eso no estaba. Entonces yo me volvía con discos. Y sí, porque el rock en Argentina hasta ese momento, hasta en realidad hasta que salimos en el 80, nosotros y ustedes ahí al toque, ¿cuántos salieron? Sí, nosotros en el 82, 83. Bueno, nosotros empezamos en el 80, y ustedes dos o tres años después, el rock previo era muy hippie. Sí, sí, sí. Psicobolche le decíamos. Psicobolche, va. Nosotros le decíamos, éramos, ellos son psicobolches. Azotas, eran azotas. No. 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 Gracias.